Saludos amigos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Cine Autónomo. Mi nombre es Bren Atticus y en este episodio que van a estar escuchando hoy es un episodio que yo grabé en noviembre del 2019. Básicamente me senté a hablar con el cineasta José Manuel Dávila quien dirigió el documental 1950 La Insurrección Nacionalista. En este podcast van a notar que hacemos referencia al DVD que para ese tiempo no había salido todavía y se estaba produciendo. Pero para la fecha que estoy grabando esto que es ya en abril del 2020 ya el DVD está disponible para venta. Claro, dadas las circunstancias, muchas de las tiendas donde el DVD está disponible posiblemente esté encerrada por esto del coronavirus. Pero hay buenas noticias, ¿verdad? Hace unas semanas el documental estuvo disponible para ver de manera gratuita por Vimeo. Y según me dijo el director, el documental logró llegar a casi 20.000 views del poco tiempo que estuvo disponible. Así que si no tuviste la oportunidad de salir a comprar el DVD o no lo pudiste ver cuando estuvo disponible de manera gratuita les sugiero que estén pendientes a la página de 1950 porque puede ser que haya otra oportunidad para ver el documental de manera que lo puedan stream. Así que les recuerdo que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y si les gusta consumir podcast con video también les recuerdo que nos pueden conseguir en YouTube como Cine Autónomo. Así que sin perder más el tiempo, vamos a la entrevista con José Manuel Dávila. Saludos amigos, estamos aquí con José Manuel. Dávila me dijiste antes de empezar. Ok, súper. Estamos aquí con José porque José es el director del documental 1950. Un documental que ya lleva, ¿cuántos años lleva ya corriendo? Del 2017. 2017, ok. Háblanos un poco, ¿verdad? Para la gente que no sepa del documental, danos un brief, una descripción breve de qué se trata el documental, ¿verdad? Que tú cubres los temas. Pero antes que todo, ¿verdad? Agradecerte por la invitación. Que ya veo que aquí vino, que estás trayendo ahí la crema. Sí, estoy trayendo. Trajiste a la Freddy y a... Y los vi, los vi, mano, súper cool. Sí, ese es el enfoque. Generalmente trae gente que... ¿Verdad? Lo que he hecho son tres episodios, pero hasta ahora los más que me gustan son los documentales. Vale, súper. Por eso te quería traer, ¿verdad? Porque en parte tienes un documental bastante bueno. No, pienso que también... Yo creo que hacía falta, ¿no? ¿Tú tenías algún punto de referencia de otros documentales sobre el tema? Sí, sí, porque yo estudié cine documental en Barcelona y allí obviamente nos hicieron ver bastante cine documental. Ok. Estudié la teoría, la historia del cine documental, etc. Y sí, yo tenía más o menos unas referencias. Por ejemplo, para los que están viendo el video quieren ver cine documental histórico bastante alejado de lo que lleva a cabo History Channel o Discovery Channel. Es el tipo de documental que la gente asocia cuando piensa en documental histórico y piensan que el cine documental histórico es aburrido porque... Al final le viene a alimentar a History Channel. Yo creo que podemos decir que History Channel y Discovery son los pioneros de traer el consumismo de los documentales. Sí, sí. Porque yo me acuerdo que yo más chamaquito, yo lo que veía de documental era Discovery Channel y eran como que bien... Exacto. Sí, y es la forma de que la mayoría de las personas se acercan al pasado hoy día a través del cine documental. Sobre todo es History Channel y Discovery Channel. Lo que la gente sabe en la calle a veces de historia es a través de consumir el cine documental y sobre todo es History Channel. Pero yo estaba más influenciado por otros documentalistas como, por ejemplo, Stanley Nelson, que él es el director de... Que ahora está en Netflix, si lo quieren ver, muy bueno. El de Las Panteras Negras, The Vanguard of the Revolution. Ok. Y él también tiene The Freedom Riders, Freedom Summer. Hay otro documental que me gustó mucho, que fue también mucha influencia para hacer 1950, que se llama The Weather Underground. Que está en YouTube, si lo quieren ver. Es sobre un grupo, ¿verdad? En la década de los 70 que hubo todo este boom de grupos clandestinos. Ok. Pues es la historia de ese grupo clandestino, pero si lo ven, van a ver que rompe un poco el molde de lo que hace History Channel, que ya está como que siempre son los mismos estilos, ¿no? Sí, sí. Predeterminado. Ajá, ya está. Una película de Marvel. Exacto. Esto es lo que se hace en este estilo. Pues así que sí, The Weather Underground, los documentales de Stanley Nelson. Obviamente, pues hay que ver a Ken Burns y los documentales de él, aunque a mucha gente le parecen que son lentos y aburridos, pero pues son referencias que hay que... Si uno se interesa por estudiar el cine documental y conocer la historia, y son referencias que hay que consultar. Y, hola, volviendo a lo de... Porque la razón es que quiero que nos dejes una descripción breve, porque yo siento, ¿verdad? Por lo menos en mi entorno que no mucha gente sabe de este tema. Ok, sí. De específica... Bueno, sí, todo el mundo sabe quién es Albizu Campos, y... Pero esto que tú estás tocando del 1950 es algo bien específico que se ha tocado bien poco en Puerto Rico. O sea, cuéntanos un poco de más o menos lo que tú cubres en cuestiones de historia y de los eventos, ¿verdad? Que estás planteando en el documental para que la gente... Pues... Esto no era un tema no trabajado, ¿verdad? Era porque ya existía el libro de Miñiza y Hijo Bruno, que se llama así, exacto, La Insurrección Nacionalista. Está el libro de Pedro Aponte, que es una entrevista que él reproduce a Gregorio Hernández, que es el único sobreviviente de los que atacó el ataque a las fortalezas. A las fortalezas, ok. Y en Claridad siempre se ha mantenido tratando de promover la historia en el periódico, y salían artículos de diferentes autores. Pero sí, yo notaba que había un... Como quiera, había un desconocimiento brutal en la sociedad. Y sobre todo la ausencia de... A pesar de que estaban esas referencias, la ausencia de los libros de texto, de historia, a nivel de high school. Yo creo que no existe, ¿verdad? O sea, a lo mejor una línea. Una línea ahí. No me acuerdo. Que es bien raro eso, ¿verdad? Porque si tú lo comparas con... Hasta con el Grito del Ares. El Grito del Ares, a pesar de que también es algo que se ausenta de los libros, es un tema más trabajado. Y si tú lo comparas, qué sé yo, con la insurrección irlandesa de 1916, que allá hubo un levantamiento armado, también que fue aplastado, pero luego promueve que se lleve a cabo la República Irlandesa, pues ese tema ya se ha trabajado como docu. Aquí en Puerto Rico, pues yo notaba una ausencia y además había un... Yo me sentía que había que decir más. Por ejemplo, si tú estudias el libro de Miñisejo, la planificación de ese levantamiento armado, pues... Bueno, primero voy a explicar, ¿verdad? El documental trata sobre un levantamiento armado que hubo en Puerto Rico en el 30 de octubre de 1950, cuya intención era llamar la atención al mundo, ¿verdad? De que en Puerto Rico había una colonia y de que se estaba tratando de disfrazar esa colonia. Y por lo tanto, el gesto de proclamar una república era un intento de poner los ojos en Puerto Rico. Decirle, aquí hay una colonia. Y el documental, pues yo, volviendo a lo de Miñisejo, yo creía que hacía falta un contexto más amplio. Había que explicar un poco cómo ocurrió, cómo se planificó los eventos. Y luego de narrar un poco lo que ocurrió ya con los tiros y la lucha, pues un poco qué pasó con ellos después de la insurrección, que son temas que en el libro de Miñi o en otros estudios, pues no se ha abordado. Así que era mi forma de entrar a temas desconocidos. Sí, porque cabe decir, ¿verdad? Que el documental no... Tú cuentas la historia, claro, y das información de lo que estaba pasando, el contexto, pero básicamente tú te concentras en estos personajes. Exacto. Que todavía están vivos, que estuvieron ahí y que dan una descripción bastante detallada de lo que pasó. Que por eso yo le encuentro... Desde esa perspectiva, lo encuentro bastante interesante. Y yo me estaba preguntando, que quería hacerte la pregunta, ¿cómo tú lograste localizar a esta gente? ¿Cuál fue tu punto de referencia que tú dijiste? ¿Tú identificaste a esta gente como, yo no necesito a ellos para contar la historia o ya tú tenías otra manera de... ¿Cómo fue ese proceso? No, yo quería hacer lo que se llama... Yo vengo del mundo de la historia también. Ok. Y luego paso al cine. Por una preocupación de acá, de la historia, de que no nos están leyendo. ¿Verdad? Así que yo tenía una preocupación de cómo hacer... Cómo llegar las historias al público, a las masas. Y ahí que como casi orgánicamente terminó el cine documental bajo esa preocupación. Ok. Y bajo una idea de que si es posible hacer buena historia, ¿verdad? A través del cine documental. Y no solo a través del medio escrito. O sea, yo tenía una preocupación. Obviamente sí, se puede. Pero yo en ese momento no estaba... No conocía la literatura. Yo estaba ahí investigando por mi cuenta con esa preocupación que ya... Y ahora veo y ya había gente que había escrito sobre el tema. Así que... Pero así empezó la preocupación. Y ya yo quería... Entonces, como vengo de la historia que me estaba diciendo, ya venía con una idea de que yo no quiero hacer la historia desde el punto de vista de los líderes del Partido Nacionalista. De los jefes. Yo quería hacer una historia, lo que llaman en historiografía, una historia desde abajo. Desde el punto de vista de los food soldiers. Que no cogiste como un rumbo tradicional que sería... Este era el Partido Nacionalista. Hacíamos esto y la, la, la. Tú te fuiste con personajes que ya estaban vivos. Exacto. Y quedó... De hecho, ya dos de ellos murieron. Murió Don Ricardo Díaz Díaz hace como un mes. Y... Y José Miguel Alicea ya murió. ¿Cuál era José? El día a día era el bien carismático. Exacto. Sí. El que se queda con la película. El que se queda... Exacto. Todo el sí. Que todo el mundo termina enamorado. Sí. Con Don Ricardo. Y... Pues sí, la idea era hacer una... Una historia a través de los food soldiers. De esos... O sea, gente que rodeaba a el disco. Y que eran jovencitos todos, ¿verdad? Y hacerle el punto de vista de ellos. Pero lo que salió en el documental, la idea original era que salieran más gente. Lo que pasa es que eso fue... Se pensaron a morir en el proceso. Esa, tú los cogiste ahí perfecto. O sea... Ya. Todo se alineó. Yo no. Yo cogí los que quedaban vivos. Porque ya cuando yo tengo la idea de hacer esta historia, quedaban más vivos. Quedaban como 10 vivos. ¿Y hace cuánto estamos hablando? Desde que tú tenías esto... Desde que yo tengo la idea. Es que... Ahí me surgió la idea haciendo mi investigación de tesis de maestría. Ok. Y... Y ahí empezaba a entrevistarlos con unos panas. Los entrevistaba con audio también. Este... Luego me voy para España a estudiar. Y en ese proceso, van muriendo. Cuando yo llego a Puerto Rico para someter la... La propuesta a la Corporación de Cine, el fondo que tenía la Corporación. Que ya en ese tiempo era la Corporación. Exacto. Sí. Cuando yo someto, ya se estaban muriendo. O sea, que estamos hablando de 2011, 2010, 2012. Mucho antes. Ok. Sí, yo creo que como 2010 por ahí. Ok. Y ya estaban muriendo algunos. Y cuando ya yo someto que aceptan el proyecto, ahí... En ese contexto también mueren como dos más. Oye, y no tuviste... ¿Verdad? Sin tocar mucho esto, que hablamos de esta temática con Freddy. ¿No tuviste algún problema alguno? ¿Verdad? Porque si... Con este tipo de proyecto, como un ejemplo, en comparación a los problemas que tuvo Filiberto. Ya que vieron al documental como algo partidista. No hubo nada de ese... No, nada. Yo tuve mucha suerte. Freddy Vendito. Ok. Sí. Fue una epopeya, ¿verdad? Y hay que darle... Hay que darse a la... Sí, mano. Porque cualquier persona se rajaría, ¿no? Y él tuvo ahí la convicción de seguir luchando y eso. Pero yo, mano, no. No tuve ningún tipo de presión de no... Esto es un tema muy caliente. Nada, nada. Nada de presión de evitar tocar estos temas. Nada, nada. En verdad que nada. Si no, no lo hubiera... Sí, exacto. Si no, no hubiera... Lo hubieras dicho, lo mando para el rayete. Sí, sí. O sea que... La idea sale ya, porque ya tú estabas entrevistando a estas personas, viene desde tu maestría, basically. Exacto. Viene de escribir historia tradicional de escribir, ¿verdad? Escribe. Ok. O sea, yo estaba haciendo una investigación y ahí es que yo me doy cuenta de que... Primero, que yo quiero que todo el mundo se entere de esto. Y veo al cine documental como una estrategia, más que yo mismo me quedaba impresionado con los testimonios. ¿Cómo es posible yo entrevistar a don Ricardo y yo con esa figura así tan carismática como tú decías, yo decía esto hay que grabarlo. Esto no puede quedarse en audio o luego yo citar a don Ricardo en la tesis. Y la segunda, don Ricardo y yo... Ah, porque tú conociste a don Ricardo haciendo tu maestría y después lo volviste a revisitar. No, yo lo visité montones de veces. Sí. Yo continuaba investigando con él y entrevistándolo y a veces lo visitaba y hablaba del tema y... Y estando con él uno decía, este hombre hay que grabarlo con una cámara y hacer algo... Bueno, con todos. Todos me dejaban impresionado. Entonces la gente me decía cuando veían la película, no, que me emocionó mucho, que yo lloré, que sentí ira, que me reí. Y yo les digo, es que... Todo eso es a propósito, ¿no? Eso es lo mismo que yo sentí a punto. Eso está ahí. Eso es lo bueno del cine documental. Tú lo vas descubriendo tú. O sea, tú me imagino que no te esperabas quizás. Hay ciertas cosas que no te las esperabas, ¿no? Ah, no, sí, exacto. En cuestiones de emociones, de lo que encontraste con la entrevista. Pero hay algunas cosas que sí. Que ya yo sabía que había unos puntos que a mí, si a mí me hacían sentir triste o me levantaban emociones, ya yo sabía que a los espectadores por ahí también ellos van a sentir algo. Y yo siempre estaba bien, como que bien claro en ciertos testimonios, en ciertas anécdotas, etcétera, que yo las marcaba. Yo las tenía como que es de esto y que esto tiene que ser en el documental. Yo utilizaba mis emociones como una, como una, ¿verdad? Como un, para marcar cosas que yo decía, si yo siento eso, esto va a funcionar en el documental. Ok. Y eso me dejaba llevar mucho por las emociones en ese aspecto. Y así que era una forma de encontrar esa historia más humana, que es la también yo la que yo quería contar. Yo no quería hacer simplemente una cronología de estos eventos. Sí, basically, como un documental. De datos. Estamos hablando de History Channel. Ajá, de History Channel. Que es un documental de, este fue el partido nacionalista, esos eran sus ideales. Claro, había que, yo quería romper un poco con eso y por eso es la historia más humana, ¿no? Que rescata mucho lo que Ken Burns llama, cuando él le hacen este tipo de preguntas, él llama a que él hace arqueología emocional. Sí. Fue un poco esa estrategia, ¿no? De, de, de hacer una historia que, que conmueva, que, que tú sientas algo con que te, que la, la historia cobre vida, cierta forma. Oye, oye, y no te, yo lo primero que pensé fue como que ya lo sé, tuvo que ser bien difícil buscar, eh, eh, B-roll histórico de ese tiempo. No tuviste problemas con, eh, no tuviste problemas con, eh, no tuviste problemas con localizar, eh, como te digo, videos de ese tiempo, como que tú, tú sabías que maybe ni ibas a poder, no, no, de ese tipo de visual, porque tiene que existir, pero it's not widely available, imagínate eso de... Este, sí, pero se, yo sabía que existían unas cositas, por el proceso de investigación, ¿no? De que, de que yo venía investigando el tema anteriormente, y, y ya yo sabía que había montones de fotografías, yo tengo fotografías que ni se salieron en el documental. Sí, ok. Montones, y, de hecho, la, la versión que vamos a sacar en el DVD para diciembre, que es la que presentamos en el museo este miércoles, tiene más fotografías de las que se presentó en el cine. Hay como 40 fotos nuevas, que las añadimos. Sí, para no dejarlo, para que sea la versión completa. Sí, como una versión completa, con, con unas fotos que yo sentía que, que habían hecho falta, y las metimos ahora, y, o sea, la, la historia sigue siendo la misma, ¿no? Sí, sí. Que hay unas nuevas, nuevas fotos que ayudan a documentar ciertos eventos. Sí, lo más. Por ejemplo, hay una fotografía de un tanque, de guerra. Y, y que esa no salía en la que pasaron en Finer, sí, en los festivales. Y, y, el miércoles, pues, la gente tuvo oportunidad de ver, por lo menos, pues, esa foto de un tanque de guerra, que, 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 ¿verdad? Que, que aquí se movilizaron tanques de guerra, ¿no? Que, que es una foto fuerte, tú decir, wow, aquí también hubo, movilizaron la aviación y también tanques de guerra, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, hubiese sido, a mí me hubiese encantado tener una de estas, ¿verdad? Que hubiesen existido más recopilaciones audiovisuales de ese, de ese momento tan histórico, pues, un momento histórico, quizás no lo cubre mucho, no lo cubre mucho la cultura puertorriqueña, pero, el tema me parece tan interesante, y específicamente también, eh, en el lado también que es algo que no se cubre. So, eso como que llama bastante la atención. Sí, la gente ha quedado impactada. Gente que, que vivió la época. Sí. Y, y recuerdan, diablo, yo sí, yo escuché algo de que en la radio decían algo de unos tiros, pero no sabíamos, que eso quedó ahí. No sabía que él, por qué esos tiros, quiénes estaban detrás de esos tiros. Gente que vivió la época. Sí. Y que, lo más seguro tuvo acceso a los periódicos de la época, porque a lo mejor tenían 11, 12 años. Pero, con todo y eso, pues, como hubo un proceso de invisibilizar la historia. Sí. De parte del gobierno, para que no se supiera, ¿verdad? Y luego se vendió toda una idea de que, tú eran unos locos, terroristas, comunistas. Pues, eso se, pues la estrategia sirvió y se pasó al olvido. De hecho, hace poco yo estaba hablando con un historiador que vivió en Estados Unidos, y él me decía, él que era líder estudiantil en los años 60, él me decía, ¿cómo es posible que nosotros, que éramos, verdad, la vanguardia independentista, jóvenes independentistas de los 60, nos concentrábamos mucho en la escarcelación de Oscar Collazo, de los que estaban en Estados Unidos, de Rafael Cáncer Miranda, pero aquí había una gente presa, un don Ricardo Díaz, etcétera, y nosotros no sabíamos eso. O sea, como que él se sentía como que, ¿cómo es posible? Sí, mirando para atrás en retrospectiva. Ajá, ¿cómo es posible que nosotros, aquí había una gente que estaban ahí fastidiados en la cárcel solos? Y nosotros no, nosotros no estábamos. Es que el ruido quizás en ese tiempo estaba con el, como el FLA, que para ese tiempo cuando, y si estamos hablando, bueno, en los 60 Oscar López no estaba todavía activo, era en los 70. Si no me equivoco, sí. Sí, pero que había actividades en los 60. Sí, sí, las 60, verdad, y 70, la nueva lucha ahí por la independencia. Sí, exacto. El movimiento pro-independencia, etcétera. Pero la FUPI, que se creó yo creo que en el 59, por ahí o 60, si no me equivoco, yo soy malísimo por la fecha. Pero que sí había un movimiento, ¿no? Sí. Efervescente. Y la preocupación era con los que estaban en Estados Unidos. Rafael Cáncer Miranda, Lolita Lebrón, Oscar Collazo, porque son, ¿verdad? El ataque a la casa de, a la casa Blair con Truman y luego el ataque al Congreso, pues también eso tuvo una resonancia brutal. Entonces los que estaban en Puerto Rico, pues, como que a lo mejor fueron un poco olvidados. Sí, ellos están mortalized. La imagen de Cáncer Miranda y Lolita Lebrón, jóvenes, en la cárcel, o sea, como, porque tú usaste, tú usaste ese video al principio también, como una manera para set it up. Exacto, el de ataque a Truman. El de, exacto, fue la, la, y que ahí nos comunicamos con Fox y Fox. ¿Lo soltó? Sí, nos dio gratis. Dijo, usenlo, nosotros les escribimos, hablamos con la gente de ellos y usenlo. Ah, porque eso era de Fox. Y nada, y son como dos minutos ahí, o un minuto y pico. Sí, sí. Del ataque, ¿verdad? Del, del, lo que hizo Fox recubriendo el suceso del ataque a Truman. Y, y sí, sí, como tú dices, una estrategia, ¿no? Agarrar el público de ahí, que la gente diga, wow, espérate, ¿qué es esto? Sí, y eso vino, sí, eso vino después de la insurrección, ¿no? Eso vino más adelante. Eso fue el 1 de noviembre. Exacto, la, la insurrección fue el 30 y el ataque a la casa Blair de Truman fue el 1. O sea, que ellos hicieron un montón de ruidos. Sí, exacto. En cuestiones de, o sea, nada más con lo de, también con cuando trataron de matar a Luis Muñoz Marín, o por lo menos tratar de meterse a, a Fortaleza, eso también fue bastante, fue bastante fuerte. Y la idea, como yo digo en el, como se dice en el documental, la idea era secuestrarlo. Sí, exacto. Siempre se ha planteado eso, de que la idea era matarlo. Entonces la idea, cuando tú vendes la idea de que la idea era matarlo, pues tú lo vuelves más como estos sanguinarios, ¿no? Sí, más, sí, terroristas. Pero ahí entonces yo utilizo un recurso de que, que, que es la voz, que no es uno de los personajes principales, que solo se escucha en el documental su voz dos veces. Como una fuente, ¿no? De una, una manera de dar credibilidad. El que está hablando en ese momento es un comandante del Partido Nacionalista, y por eso lo identificamos. Y ahí que él dice, el plan era meterse a Fortaleza, secuestrarlo, comunicarnos con las Naciones Unidas y proclamar la República. Y eso desbarata, ¿no? Lo está diciendo un comandante, una fuente de autoridad. Sí. Que es Stanislav Lugo. Ok. Que es un personaje que solo se escucha en dos partes de la película. Sí, me acuerdo. Un poco de, de, pero no se escucha más de él. Pero una manera, ¿no? Que yo utilizarla, de darle, de darle... El otro lado. Una voz de autoridad. Sí. Una voz de autoridad. Eh, que en cine documental, pues se utiliza mucho estos recursos, ¿no? Porque es la manera que, que tú construyes una, o te tratas de aproximar a la verdad, ¿no? Sí. Y recurres a testimonios que tú consideras que van a darle credibilidad. Sí. Que van a persuadir al que está viendo la... Oye, hay un cierto historiador, diría un poquito controversial, con un libro un poquito controversial también, que cogió un cierto punto de 1950 de, de la insurrección como tal, y como que lo explotó. Ese siendo, eh, Nelson Dennis, con War Against Puerto Ricans. Te quería preguntar, ya que tú estuviste con esta gente que estuvo ahí, ¿verdad? Ellos, porque no, no, no me recuerdo. Ellos hablaron específicamente del bombardeo. Porque Dennis cubrió en el libro del bombardeo, y eso fue una parte grande de su mercadeo del libro. Claro. El, el libro habla de, pues, cómo Estados Unidos bombardeó su propio... Sí, sí. Como que ese take. Eh, y después busqué información, y supuestamente, le habían dicho que no, que en este caso no hubo, no bombardearon a, a, al pueblo. No, no, se tiraron tiros. ¿Se tiraron tiros? Ok. Desde el aire, pero no hubo bombas. Pero sí, él utiliza todo ese mecanismo de, medio sensacionalista, ¿no? Para vender. Sí. Y no sé, y tal vez él lo cree yo, porque hay una, una primera plana que yo creo que él la utiliza como, como documento que, que prueba eso. Sí. Una primera plana del imparcial, si no me equivoco, dice, se bombardeó Utovado, algo así. Creo que era que ellos estaban, pero pasaron aviones. Sí, por eso, se bombardeó, se tiraron tiros desde el aire, porque hubo aviones, hubo movilización de... De la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, exacto. Ok. Y, entonces, el periódico del imparcial saca esta primera plana diciendo, se bombardeó Utovado. Ok. Entonces, él utiliza eso como, como para decir, mira, este, se bombardeó, todo esto lo prueba, de que se bombardeó, pero la historia oral lo desmiente. Sí. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar, no solo a los nacionalistas, sino a gente que estaba en Hayu Utovado. Cuando, y todos me dicen, aquí no se tiraron bombas. Aquí se, se tiraron, de los aviones sí se ametralló. Sí. Eso sí, pero bombas no. Oye, y tú, y tú leíste el libro. Sí, sí. Como alguna, yo lo, yo lo leíste un libreto de una película. O como, es demasiado, demasiado fantasioso la manera que él lo cuenta. Sí, él, yo creo que tal vez ese era el plan, sacar un, tratar de hacer una ficción, pero si él, desde el punto de vista de, de la historiografía, ¿no? De, de cómo se construye la historia en la academia, pues eso no hubiera, ese libro no hubiera, lo hubieran colgado, una defensa tesis. Vamos a ponerlo así. No, 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 no ha pasado una defensa tesis. Ok. Pero por, 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 porque hay muchas cosas que tú dices, ¿de dónde sacó, de dónde sacó el informe? ¿Cómo él documenta esto? Y que no es creíble. Y demasiados errores. Muchos historiadores ya le han contestado. Y, y eso genera unos debates de que los historiadores entonces son como una élite, que entonces, si viene alguien de afuera que no se trata. Atrata como él, sí. Atrata, entonces los historiadores son una élite, que no quieren que otros entren a sus terrenos, pero, sí. Pero las críticas que hicieron estos, los ciertos historiadores, como Pedro Aponte, que contestó mucho, eh, ese libro, pues eran reputaciones totales, hermano, ¿verdad? Bueno, no se sostiene muchas cosas que plantea el libro. Sí, y él toca mucho el lado de Pedro Albizucampo, a los nacionalistas, y de nuevo, de la manera que lo cubre, eh, yo me imaginaba, pues, que estaba, que estaba leyendo un libreto, formal de una película. Eh... Y puso mucho en ficción, ¿no? En diálogos que Albizucampo nunca dijo. O, un ejemplo también, para él, pero bueno, tampoco quiero desviarme, que esto es un review del libro, pero, es que, ¿verdad? Eh, encontré interesante que, no sé si te acuerdas que él habla cuando Albizucampo vio cuando los americanos invadieron y entraron por Ponce. No me acuerdo de esa parte. Yo lo leí hace tanto tiempo que él decía. Es algo bien detallado, que yo hasta me lo, me lo imaginé, y yo como, ¿cómo carajo él sacó esta información? Es que... Recuerdo esas partes, sí, de que tanto detalle, y tanto descripción como si fuera un... Era como que, ah... ...que todo estaba escrito así en el barroco. Sí, yo me imaginé como que, wow, esto, si esto fuera una película, esta fuera la introducción de Albizuc, y esto fuera como que su barco, porque él al principio vio a los americanos llegando. Y... Eh, nada. Esa, esa parte del libro es que simplemente él está, Ponce está en fuego o algo así, y él ve a los americanos llegando y él tiene nueve años, diez años. Así es como él lo describe. Oh, sí. No, no recuerdo la parte, pero... Me acuerdo los detalles de esas partes, así como cuando él está caminando en la celda, y él diciendo unas cosas y yo, wow. Pacing, ajá, que está como que, sí... Como que tres... Lo ficcionaliza, ¿no? Sí, sí. Pero volviendo, ¿verdad?, sin desviarnos mucho del libro, eso fue nuestro review de... de Word Against the Puerto Ricans. Eh... Eso nada. No sacaste nada de ese libro, obviamente, tampoco como que... No, 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 eso... Eso, eso, ok. Eso no, yo ni lo cito en la... Estoy haciendo ahora mismo una tesis doctoral y eso no se cita. Ok, ok. Jejeje. Y... Mano, otra pregunta que te quería hacer que lo tocaste brevemente fue lo de las fotos. ¿Dónde tú conseguiste todas esas fotos? Pues son fotos bien específicas. Sí, sí. Primero hay que familiarizar... Bueno, las conseguí, ¿verdad? En la UPI hay un archivo de fotografías del periódico El Mundo. Uh, ok. Este... El Instituto... El... ¿Cómo se llama? El archivo general tiene una colección de fotografías. Ok. Así que invito a los documentalistas, a la gente que quiera hacer documental, mira, hay unos recursos brutales. Para cuánto tema es posible. En el archivo... El archivo de la opera. Hay que ser estudiante. O uno puede ir... Yo creo que eso es público. Yo creo que cualquiera puede ir allí a solicitar. Ok. Porque esa parte del gobierno. Así que los documentalistas, yo los invito ahí. Hay material para hacer cine documental como loco. De hecho, hay documentales que... Que casi todo es foto. Y tú no ves más nada. Sí. Mira, les voy a dar un ejemplo ahí. A Time for Justice. Que está en YouTube. Lo pueden ver. A Time for Justice. Básicamente todo es un documental construido con fotografías. Y brutal. Y es de la lucha de los derechos civiles, ¿no? Del movimiento de Martin Luther King, etc. Y todo el documental construido con fotografías y precioso el documental. Y eso es lo bueno que también tiene el cine documental, ¿no? Que a veces... Hay documentales que son súper difíciles de hacer. Pero también hay documentales que... Con menos herramientas a lo mejor que la ficción puedes construir una historia brutal. Sí. Y queda. Y ahí tiene el recurso de la fotografía. Que se pueden hacer cosas increíbles con solo utilizar fotografías. O sea, tú levantaste todo eso de allí. No, no. Y también colecciones privadas. Colecciones privadas. Hay mucha gente que colecciona fotografías en Puerto Rico. Oye, y había una foto... Como por ejemplo, los mismos nacionalistas que estaban en las entrevistas. Tú los introducías y ponías unas fotos de ellos cuando jóvenes. Ah, sí. Porque entonces, obviamente, uno se tiene que familiarizar. Sí. Como tú eras de pequeño, qué sé yo. Y con los amigos de ellos. Quienes eran los otros nacionalistas. Y más o menos, pues... Luego de que tú investigas tanto y te familiarizas. Este es tal persona. Este tiene que ser tal persona. Pues... Uno los encontraba. Mira quién está aquí. Mira ese este es Don Ricardo, jovencito. Yo le regalé unas fotografías antes de él morir. Que... Si le estaba... Que guau. Que él nunca se había visto como cadete, jovencito. Digitó. Una fotografía. Sí, sí. Y yo se las llevé allí. Y... Para que... Y él se encantó. Y obviamente yo mirando ahí, mirando los cadetes de cerca. Yo, pero si este es Don Ricardo. Mira para allá, jovencito. Y... Así que sí. Uno tiene que estar bien pendiente de las fotografías. Para luego utilizarlas para... Como recurso... Para verdad. Para narrativa. Para que te ayuden a... A contar la historia que quieres... Oye. Y me gustaron mucho las animaciones. Documentar el... ¿Verdad? Como estaba hablando ahorita. Como ahí es... Me imagino que tomaste la decisión de dar animaciones. Pues como hay una escasa... Una escasez de... Como estábamos hablando de visual. De audiovisual. Pues... ¿Verdad? Me imagino que... Sí. Aunque no te creas, sí. Sí y no. Porque en verdad hay muchos documentos. Por lo menos del siglo XX. En principio. Hay muchas fotos. Hay muchas... Ok. Pero... Yo quería también usar el recurso de... De que yo tengo una tía que es animadora. La que hizo eso fue mi tía. Nice. Por lo que se llama Polimo Richard. Así que yo quería trabajar con mi tía. Yo admiro a mi tía. Y mi tía hace unas cosas que yo considero que... ¿Ella es documentarista también? ¿Tengo su idea? Bueno, de cierta manera, sí, sí. Ella ha hecho documental, pero... Ella ha hecho cortos documentales de... De artistas en Estados Unidos. Ah, ok. No. Es que la confundí con otra muchacha. Pues creo que la apellida se parece. La de las carpetas. ¿La de las carpetas? ¿La directora? Sí. Ella yo creo que se llama Maite. Algo así. No, como que yo pensaba... Ah, mira, quizás ella, pero... Ajá. Pues... Sí, pues yo quería trabajar con mi tía. Pero también sí, yo quería hacer una... Un pequeño introducción. O sea, cuando se usan las animaciones son en un... Es como que en la introducción. Que... Y es bien engaging. Yo lo encuentro como algo bien... Como que... Es un hook bastante bueno. Sí. Sí, y por eso también. Porque yo quería que fuera como tipo cómic. Sí. De utilizar la estrategia de que... Que la gente crea que estaba leyendo un cómic. Pero también que está viendo a la vez animación. Con fotografía, la realidad y la animación. Sí. Pero también porque la animación pues nos permite... Llevar unos mensajes bien fuertes, por ejemplo. En el documental. Eh... Al principio del documental tú ves esta águila. Que llega a Puerto Rico chiquitita. Sí. Y... 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 Y el águila. Y el símbolo imperial. Agarrándola con las garras a Puerto Rico. Ya luego de esa águila se vuelve a ver en el periodo... Cuando estamos hablando luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que Estados Unidos queda como... La superpotencia del mundo. Primero es una aguilita. En el 98. Porque está ahí todavía comenzando a ser este imperio, ¿no? Y ya en el 45, pues... Es la superpotencia. Europa queda destruida. Así que es el imperio. Y ahí va... Uno ve que la... Que creció esa águila. Y cuando agarra de nuevo a Puerto Rico ya es... Ya ni se... Ya ni cabe. Porque coge la... Coge a Puerto Rico toda con su garra. Sí. Esta idea de que el imperio creció. Entonces esos recursos lo permite por la animación. Ese tipo de metáfora. Sí. Contar a través de la animación. Que tampoco es algo... Un invento mío, ¿no? Sí. Hay documentales también que son dos animados. Sí. Y tú... Tú tocas también... Que ahí mismo es que sale lo del águila cuando coge a Puerto Rico. Y lo coge como que fuerte. Es cuando te empiezas a hablar que... Bueno, el documental empieza a hablar que se forman las Naciones Unidas. Y ahí Estados Unidos basically scrambles. Como que para ocultar que Puerto Rico es una colonia. Exacto. O sea, ahí mismo es que tú... Exacto. En ese periodo. En ese contexto histórico. Sí, sí. Estaba planificando, ¿verdad? Por el estado... Repito, Estados Unidos se vuelve la superpotencia. Pero tiene un problema que se vende ante el mundo como... Como la potencia de la democracia. Sí. Pero tiene una colonia. Y eso es un tremendo dilema, ¿no? Hay que resolver esto. Pero no me quiero... No quiero soltar la colonia. Sí. Así que vamos a disfrazarla. Y esa es la estrategia que utilizan. Con luego la fundación del llamado Estado Libre Asociado. Que hoy día sabemos que todo fue un... ¿Verdad? Con la decisión de Sánchez versus Valle. Más que no había que... No tenía que llegar a esa decisión. Eso se sabía que... Aquí esto sigue siendo... La ley John sigue vigente. Esto sigue siendo un territorio no incorporado. Sigue siendo una colonia, pero... Pero a veces la gente necesita que el Tribunal Federal hable. Sí. ¿Verdad? Que el imperio hable ahí. Me gustó el mensaje de la película. Tiene un mensaje de... Que... Quizás ahora mismo no sería necesario... Pasar por lo que los... ¿Verdad? Estos hombres pasaron en... En los 50. Así fue como yo lo interprete. Como que quizás ahora... En su tiempo ellos tuvieron que hacer esto... Para dar ese mensaje de... De... ¿Verdad? De que Puerto Rico era una colonia... Y que estaban tratando de buscar una manera de... Pues de expresarlo. Al mundo. Pues yo... Yo... Yo creo que yo lo dejé más abierto. Ok. Porque yo sé que Heriberto Marín... ¿Verdad? Uno de los personajes... Pues él plantea... Aunque en la colonia puede usarlo de... Lo que sea. Sí. Eh... Yo espero que nunca... Tenga que volver a pasar esto. Que tenga que correr la sangre. Que la gente tenga que pasar... Pues la cárcel. Lo que pasamos nosotros. Él plantea... Creo que se resume así la cita. Pero hay otros que le contestan, ¿no? Sí. Así que yo lo dejo un poco abierto. Porque entonces Don Ricardo... Díaz dice que si nace otra vez... Ajá, exacto. Lo dejo ahí como que debaten esto de cómo... Cómo ellos ven desde la vejez. Sí. La reflexión de cómo ellos ven desde la vejez, lo que hicieron. Y lo dejo un poco abierto, yo creo, porque... Todos dan, ¿verdad? Una perspectiva. Hay uno que dice que fue toda una locura. No sé si lo recuerda. ¿Cuál era él? José Miguel Alicea. Él plantea de que... Alicea era el más... Alicea era uno que estaba como plan... Estaba en un balcón. No estaba sentado. Porque nosotros nunca pudimos ir a entrar a... Entrevistarlo dentro de la casa. Ok. Y... Y... Parece que la esposa no quería que entráramos a la casa. Entrevistarlo a tocar ese tipo de... Sí, ese tipo de cosas. Sí. Y la entrevista fue afuera. Así que no sé si notas que hay alguien que tiene mucha presencia del sol. Sí. Y es el que está parado en un balcón. Ah, no. Ok. José Miguel Alicea. Sí. Yo creo que me acuerdo que él estaba hablando de eso. Como que... La idea de que... Pues que todo... Para él. El hecho de que él haya salido... A pelear solo con cuatro balas. ¿Verdad? Tan mal... Tan mal armado. Pues que... Todo le pareció que... Que fue una locura. Es que eran tan jóvenes ellos en ese tiempo. 19... 20... 25... ¿Verdad? Eran muchachitos. Alicea tenía yo creo... 18 o 20 años. Creo que sí. Yo creo que el mayor... El mayor era Ricardo. El medio tenía... 15 añitos. El medio Marín que es el que está acá hablando... De... Del Macuela. El documental con ellos... Ellos... Se introducen los personajes y... Y lo que él dice para introducir... Yo tenía 15 años. El más joven en ese tiempo de ellos. El medio tenía 15 añitos. Y... Y... Que también él plantea... Que ese es su sueño. Volver a una revolución. Ok. Así que queda eso ahí... Los debates entre ellos un poco... Yo quería jugar con eso. Ok. No dar una... Una respuesta definitiva. Y que al espectador... Tú lo interpretas así... Y cada espectador que lo interprete... Como quiera. Y ahí... Yo quería dar una... Una respuesta definitiva a ese debate. Ok. Oye... Y hay información que dejaste fuera. Se ha hecho un montón. Me imagino. Sí, bueno. Sí, se ha hecho un montón. Los documentales son unos monstruos. Y hay que... Mantenerlo. A mí... Por ejemplo... Yo leí un... Hubo... Escuché un podcast... Donde estaban... Estaban analizando el documental. Y... Y ellos planteaban... Que tiene razón. ¿Verdad? En un libro yo puedo hacer eso. Y en mi tesis doctoral... Lo estoy haciendo. Ellos planteaban... No, cómo esto es posible... Que en ese contexto histórico... No saliera... La influencia del grito del Ares... Sobre los nacionalistas. Que es verdad. O sea... ¿Verdad? En el siglo XIX... Hubo unos levantamientos. No solo en Lares... Sino en Yauco... Etcétera. Pero... Si me ponía a hablar de todo eso... No... A veces no se puede... Anal... Analizar... Criticar el cine documental... Como tú... Reseñarías a lo mejor un libro de historia. Porque son... Dinámicas diferentes. No... Y entrando más a la mecánica de la historia... De cómo tú lo estructuraste... Eh... Estábamos... El documental... Tú estabas meramente desde el punto de vista de los... Exacto. Que si ellos no lo mencionaron... Pues... Y quizás... En las narraciones que tú tenías lo podías hacer... Pero tu enfoque era mayormente... Aunque hay una parte que... Que está entre líneas... Ok... La influencia del Ares... Porque yo utilizo un discurso... Alviso sale en dos... Sí... En dos momentos se escucha su voz... Y uno de esos discursos... Que es el segundo... Él dice... Eh... Él habla del Ares... Obviamente hay que ser puertorriqueño a lo mejor... Para entender que es el Ares... O... Tener un poco de conocimiento... ¿Verdad? Pero él está mencionando ahí... Alviso es la influencia del Ares... Ok... Pero eso hay que cogerlo... Para estar más pendiente... Son cositas que hay que estar más pendiente... Y que a lo mejor hay que tener ya un conocimiento previo... Sobre la historia de Puerto Rico... Ok... Y... ¿Qué tipo de información te topaste con Alviso? Yo sé que todos estos hombres veían a Alviso ya como una figura greater than... Greater than life... ¿Verdad? Eh... ¿Qué tipo de información tú...? Porque tomaste la decisión obviamente de no enfocarte en Alviso... Que él es... Él es la figura ya más grande del partido... Y es lo más reconocido del partido... Y la menciono porque... Sí, sí, lo menciono... Claro... No se puede hablar del nacionalismo sin Alviso... Exacto... Es imposible... Pero la pregunta va como... ¿A qué dejes fuera de Alviso? Sí, exacto... ¿Llegaste a tocar algunos temas que quitaste? ¿Entraste en profundidad? ¿O siempre lo manteniste enfocado en lo...? Es que lo quise mantener enfocado en la historia de estos Food Soldiers... Sí, sí... Pero la idea ahora es hacer un documental de Alviso... Ok... ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque se quedó tanto fuera... Increíble... Por ejemplo, el tema... Que mucha gente me lo pregunta... Porque la gente quiere saber... Tiene unas ansias de saber... Lo que Alviso sufrió en la cárcel... Con el tema de las quemaduras... Etcétera... Hay unas ansias de saber... Hay como unos mitos y unas leyendas ahí... Hay todo... Sobre la vida de Alviso es... Casi todo es mito, ¿no? Sí... La figura de Alviso, aunque sabemos tanto... No se ha trabajado tan bien... Este... Ya sé... Y... Casi siempre la figura de Alviso se ha trabajado desde la apología... Es decir, desde que Alviso es casi un dios mítico... O desde la... O desde que Alviso es un loco... Fascista... ¿Verdad? Tenemos unos gaps ahí de... De los grises... Sí, sí... Y ahí hay que entrar en los grises... No en los blancos y los negros... Y la figura... Y lamentablemente... Pues esa figura... Igual que el Partido Nacionalista se ha trabajado... Igual que muchos temas en la historia de Puerto Rico... Blancos y negros... La figura de Muñoz es otra... ¿Verdad? Que siempre está... Súper blanco y negro... Either... El súper traidor de la patria... O... El salvador que trajo... El salvador que nos salvó de la pobreza... Sí... Y eso hay que ir... ¿Verdad? Ir viendo los grises... Sí... Eso es lo que a mí me parece que también es bueno del cine... Que yo creo que las historias buenas están en los grises... Sí... Los blancos y los negros... Y nosotros tenemos una tradición de cine documental... Que también lamentablemente cae en esos blancos y negros... De... O la apología... O... Y casi siempre la apología... Sí... Pero fíjate... Por lo menos la nueva... Eh... Como que esta nueva camada de documentales que han salido de historia... Como... Eh... Filiberto... El tuyo... No... No he visto como que... Lo que me gusta es que es bastante neutral... En cuestiones de stances políticos... Sí... Entonces tratan de presentar la información de una manera... ¿Verdad? No tanto... Como... Sí... Ahí también Filiberto hizo un buen trabajo en eso... Pero yo me refiero más a por ejemplo a los que salían en el Canal 6 antes... En WPR... Se hace... Sí... Entonces el cine... En el Canal 6 a veces hacen documentales de Inés Mendoza... De... Y de otras personalidades de la política puertorriqueña... Y siempre eran... La apología, ¿no? La Inés Mendoza... La esposa de Muñoz... Sí... Toda esta discursividad así... De una madre... De la patria... Y... Y eso a mí me resulta un poco empalagoso... Pero... Sí... Que el Alberto logró también... Yo creo que... 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 ¿Verdad? No caer en la apología... Sí... En mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que... Es bastante bueno que se haga así... Ya haciendo que estos temas de independencia... Y... De estos... Como que colectivos de independ... De independentistas... Algo como que... Que si tú hablas de esto a la cultura puertorriqueña... Le estás tocando como con nervios... Sí... Son temas que... Que hay que tratar de dar... Que dar... De educar al pueblo... No de una manera como que... Como te digo... Preachy... O... O... O media propaganda... Claro... Que no caer en un panfleto político... Exacto... Porque si no... Para mí eso... Cuando se cae en el panfleto... Bueno... Es como propaganda... O... Pierde... Pierde lo que a mí me gusta del cine... Sí... Y... Yo prefiero... El que quiera hacer apología... Pues cool... Vaya ellos, ¿verdad? O ellas, lo que sea... Apología siendo... No estoy muy finalizado con el término... Apología es como... Hablar... De una fam... Construir esta historia mítica... Sobre un personaje casi... Ok... Donde todo es alabanzas hacia ese personaje... Ok... O ella... O él, lo que sea... Ok... Es como una forma de no criticarla... Y endiosarla, ¿no? Y ahí es que viene tú... Lo que habiste de WPR... Que WPR... Exacto... Hacía estos documentales de Marín... El Muñoz... Exacto... Siempre es una apología... Ok... Es una figura heroica... Que... Que es intocable... Que hay que solo hablar bien de ella... No se van a traer... No se van a traer a... Las contradicciones de ese personaje... O los errores... Sí... Simplemente hablar bien de esa persona... Ok... Y... Yo pienso que eso también tiene que ver mucho con el suceso de los... De estos dos documentales... El tuyo... Y Filiberte... Especialmente... El tuyo de 1950... En los cines... Que a mí me chocó... ¿Verdad? Yo... Yo hablé esto en otro podcast con Freddy... Que fue como que... ¡Wow! Un documental... Cuatro meses... Cinco meses... Específicamente... Este tema... No... Yo también... Yo pensaba que cuando llegó el cine... Yo... Que sello dos semanas y ya... Cuidado... Sí... Y cuando seguían los de Caribeán Cinema... Seguían diciendo... No... Lo vamos a dejar otra semana y yo... Ok... Esto hay que ponerlo en contexto también... Obviamente... 1950... Nada hace... ¿Verdad? Ya hay un... Ya hay un... Una cultura de ver cine documental... Gracias a que... A que... Puerto Rico siempre ha habido cine documental... Y están los documentales en la carpeta... Eh... Las Colony... Las Colony... O sea... Ya hay una tradición de cine documental... Que va creando una ola, ¿no? De espectadores... Sí... Y de gente interesada en el cine documental... Eso hay que contarle... Así que no parte de la nada... Ya hay un... Ya hay un público que ha sido educado... Sí... Sobre cine documental... Está la... La asociación de documentalistas... Que ha hecho un trabajo brutal... Sí... En educar... ¿Verdad? Sobre cine documental... Pero lo impresionante fue... ¿Verdad? Desde mi perspectiva... Que... Los cuatro meses... Pero... Pero también que nosotros... En verdad... Yo soquie... Como relacionista público... Yo no hacía casi entrevistas... Yo no... Lo único que yo hacía era pagar... En Facebook... Ads... Ok... Así que la poca relaciones públicas... Que nosotros hicimos... Y publicidad... ¿Verdad? Tuve ya documentales... Por ejemplo, el de Filiberto... Que yo una vez estaba en YouTube... Y me apareció... Antes de empezar el video musical... Que estaba viendo... Y tú... Wow... Pues ellos sí... Hicieron un buen trabajo de relaciones públicas... Como debe ser... Así que... No me siguen... O sea que te voló la cabeza... Que tú con... Es que estabas limitado... Con tu marketing... Basically... Yo fui un vago... Yo no hice lo que tenía que hacer... Ok... En cuestión de relaciones públicas... Y publicidad... Yo lo que hacía... Yo me conformaba... Con meter cinco pesitos... Cada cierto tiempo... Con Facebook... Y ya... Yo creo que fue una mezcla... Clásica de word of mouth... Sí... Yo creo que fue más eso... La gente se... Clásica... Es que eso... Hoy en día... Casi no se escucha... Porque si no estás en Facebook... Si no estás haciendo... Marketing en redes... Mira tienes que ver 1950... Sí... De hecho yo escuché gente... Al lado mío... Porque como yo no me dejaba ver... Casi en las redes... Tu wow... Yo escuchaba... Y la gente... No tienes que ver 1950... Y yo... Yeah... Pero no sabían que yo era el... El director... Sí... Y eso a mí me bompeaba... Y yo... Wow... Y no... Y cuando llegó cuatro meses... Quién sabe... Si yo hubiera hecho las cosas bien... En relaciones públicas... A lo mejor llegaba seis meses... Pero fueron... Cuatro meses... Ok... Que son un montón... Viste... Yo no sé... Hace falta como que más... Porque usualmente los que sueltan los números... Son los directores... Y dicen... Ah... Esta película por ejemplo... Tramford con... Con la película Talento Barrio... Ellos sueltan sus números... Y... Ah no... Yo soy la película más te quiera... Pero viene el de Talento Barrio... Ah no... Pero yo fui la película... Como que no hay un... Como que no hay una data oficial... De cuáles son las... Me imagino que Aribian Cinema lo tiene... Algo... Alguien tiene que tenerlo... Pero... ¿Verdad? Bregaría tener esa información... Sí... Bregaría... Porque yo soy un ignorante en ese aspecto... No sé cuánto... No sé cuánto... Si en los 80 por ejemplo... Hubo una película que... Que también trascendió... Y tuvo 5 meses... No sé... O las de ficción... No sé cuántas han estado... Y cuántas no... Pero... Sí, sí... Pero nada... También... Lo cool es que estén ahí... Las películas puertorriqueñas... Y... Y te mantuviste nuevamente en Fine Arts... ¿No? O tú lo moviste... Ah... Tú estuviste en Plaza... No, no... Solo en Fine Arts... Solo en Fine Arts... Ok... Y luego pues se ha llevado... Estuvimos en el Candil en Ponce... Que se presentó allí... Ok... Como 5 o 4 veces... No recuerdo... Pero siempre se llenaba en el Candil... En la librería que hay allí... En el pueblo de Ponce... Sí... Fuiste para El Rincón... En el 2018... ¿Verdad? Yo vi la película allí... Pues yo participé allí... Pero no me acuerdo... No sé qué pasó... Que no la pude ver en El Rincón... Pero me acuerdo que vi como que... Sí... Yo no me acordaba de tu nombre... Pero me acordaba de verte allí... Porque yo vi tu... Tú... Tú tenías un corto, ¿no? Sí, un corto... Exacto... Dos muchachas que se enamoran... Sí... Exacto... Sí, sí... Súper... Sí, sí... Estaba allí... No me acordaba de tu nombre... Pero me acordaba de... Yo vi a ese muchacho... Cuando me escribiste por... Ah, qué bufiado... Ok... Sí, yo me acuerdo de él... ¿Y qué ha pasado con eso? Pues... Se supone que eso sea un largo... Pero estamos... Me acuerdo que... Cuando tú hablaste... Tú hablaste de eso... De que es un corto... Pero la idea es sacar un largo... Sí... Estamos teniendo... Es que... Es un proceso... Ese proyecto es un proceso de... Es como un taller... Para mí... De cómo... Bregar una buena historia... Vale... Y... Como ese es el caso... Pues todavía... Estoy como que chocando un poco... Con... Con... Con tener un libreto bastante funcional... Y ya que es un largo... So... Yo diría que los delays con ese proyecto... Meramente han sido por mí... En cuestiones del libreto... Vale... Que imagino que cuando termine el libreto... Van a haber otros 800 problemas que vienen... Cuando tratar de producir un largometraje sin dinero... Y... Y que las historias, hermano... Siempre uno queda... Yo creo que eso le pasa a todos los artistas... La... Tú nunca sientes... Por lo menos me pasa a mí... A lo mejor hay gente que... Tú no sientes... Esto es... Se puede quedar mejor siempre... Sí, exacto... Siempre sigue... Y eso es un problema, ¿no? Sí... Trabajar con eso de mentalidad... Porque... Si no, nunca lo sacas... Sí, sí... Siempre estás esperando la perfección... No, yo llevo dos años con este proyecto... Y ahora que... Han pasado dos años... Como que... Wow, hace dos años atrás yo estaba como que... Sabes que uno tiene como... Uno como los sinastos... No se ponen... Yo personalmente me pongo como que medio eufórico con un proyecto... Y no me importa... Whatever... Es como que lo tengo que hacer... Y como que uno... Sí... Y uno no piensa las cosas a veces... Y uno no piensa cómo lo va a hacer... Uno simplemente sabe que lo quiera... Uno simplemente sabe que lo quiera hacer... Eso es bueno... Porque tienes la llama esa de... De que... Lo vas a hacer porque lo vas a hacer... Y aquí... Mucha gente siempre tiene excusas, ¿no? Sí, exacto... Y hay que eliminar las excusas para el rayete... Y hacerlo como... Por hacerlo... Herzog... Habla mucho de eso, ¿no? ¿Cómo se llama él? Sí, que él es un... Es alemán... Sí, alemán... Seripo es un loco, pero me encanta... Sí, él es... Es un personaje bien interesante... Siempre plantea... Para el rayete las excusas... Hay que meter mano... Y aunque tengas que hacer un préstamo... Tú hazlo... Pero si tú eres... Sinasta de verdad... Tú vas a sacar eso... Porque lo vas a sacar... Porque es algo que... Que tienes adentro y lo tienes que decir... Y... Y el cineasta real... O el artista verdadero... Quiere sacar eso... Y lo va a hacer... Sea como sea... Contra viento y marea... Y Herzog tiene esa postura... Siempre... Yo he visto muchas entrevistas... Y siempre se tira eso... Sí, ahí... Cuando digo loco... Me digo loco... De una manera positiva... De como que... Tiene un punto de vista bien... No, no... Es la película de él... Que él sube... El barco ese... Mano, sí... Yo vi ese behind the scenes... Que si lo... Que habían animales de verdad... Mordiendo al crew... Eso fue una locura... Dios mío... ¿Y lo hizo? No, no... Eso... Yo el que quiero ver... De él... Si no me quiso coger... Del hombre oso... Sí... Ah... Ese documental está brutal... Grizzly algo... Grizzly... Se me olvidó... Pero ese documental está brutal... Sí... ¿Lo viste? No... Pero tengo que meterme más... Al cine de The Warzone... Sí, sí... La lista de... El cine documental... Bueno... Que también se lo recomiendo... A los espectadores... Que no recuerdo el... El título... Yo soy malísimo... Con los nombres... Y con el nombre de las películas... Y... Pero es... Es de un oso... Busquen un oso ahí... Ok... En Herzog... Oye... Y... Ahora que me introduciste... Este... Este... No le han mencionado... De él que está haciendo... Ahora el documental... Sí... Eso lo... Eso lo damos a fair... Que el que se puede esto... Lo tengo como que... Eh... Bueno, mira... Volviendo, ¿verdad? Que nos te enviamos un poquito... Eh... Sostuviste cuatro meses... En... Caribe Cinema, ¿no? En Fine Arts... Fine Arts... Ok... Y... ¿Verdad? No... No tienes que entrar en números... Pero fue... Tu documental... Logró ser... ¿Verdad? Eh... ¿Cómo te digo? ¿Cumplió sus expectativas... En cuestiones comerciales... De vender... De venta... Bueno... Es que también... Sí... Y no... Porque también como... Caribean Cinema se queda con... Cuando tú pasas ciertas semanas... Ellos se quedan con el 70% de la taquilla... Eso escucha como que... Va creeping en el... El porciento de ellos... Exacto, así que se chupan... 70% imagínate... De la taquilla... ¿70%? 70%... Sí, empecé... Pues yo busqué información una vez cuando... Cuando estábamos... Cuando yo estaba... Bregándolo de la película que hablamos... Estaba haciendo todo este informe... Todo este research antes... Porque había un plan también de meterlo a cine... Y... Yo estaba como que un poco... No decepcionaba... Pero yo escuchaba tanta cosa en la calle... Como que... Ah, yo te quitan 80... Yo te quitan 70... Y cuando les pregunté... Y me dijeron que era 50... O algo así... 40... Yo creo que 60-40... Pero no me dijeron... Ah... Si tú pasas creo que... Tengo que repasarlo... Sí, sí... Ya no me acuerdo... Voy a decir... Pero creo que después de 3 semanas... O 2 semanas... Cambia a 70-30... 70-30... Ok... Primeras 2 o 3 semanas... 60-40... Y luego cambia a 70-30... Así que... Si ven que va teniendo éxito... Y ellos se sientan contigo... Y se estipulan esto de un contrato... No me imagino... Pues si... Sí, eso se habla... Exacto, sí... Pero esas son sus exigencias... Y... Bueno, está casi... Verdad... Atado... Ante la ausencia de otros cines... Y si lo quieres presentar... Entonces el Fine Arts... Obviamente es el mercado... Nicho de ellos... No, y de... Para el cine documental... Así que... A veces... Yo no sabía... Yo creía que... A lo mejor hubiera tratado... Ah, ellos te recomendaron... No, yo mismo... Yo creía... Yo... Mi visión a lo mejor de ignorancia... No sé... Yo creía que Fine Arts era el mercado indicado... ¿No? Porque es un ambiente más universitario... Intelectual... Sí... Así que yo creía que era el mercado... ¿No? Para donde poner el cine documental... Sí, sí... Y... Y... Pero yo sé que... Por ejemplo... Niyo Rick and Baskett... Creo que tuvo en otros cines... No, Niyo Rick and Baskett... Estuvo buena distribución... En cuestiones de... Yo lo vi en el cine... En Riondo... En Cagua... Yo lo vi una vez también... Que estaba... No sé si Filiberto también... Pero yo me quedé ahí en Fine Arts... Creyendo que ese era el mercado... Porque yo no quería... Yo no sabía que iba a estar cuatro meses... Sí... Yo creía que todo va a estar dos semanas... Y va a ir un par de independentistas... ¿Verdad? Sí... El círculo de claridad... Y toda la cosa... Exacto... Los que son exactos... Y no... No fue... Fue... Me imagino que sí... Porque ese era tu target... Se podría decir... Porque... Fue montones de... De todas las ideologías políticas... Fue impresionante... Porque allí... Ahí me contaron... De hasta... Jueces del Tribunal Federal... Que eran... Que son ultra-anexionistas... Jueces federales... Y salían llorando... Mira para allá... Y... Así que... Que eso es lo interesante... También que... Que... Que me rompió... En cierta forma... Las expectativas... De ver que... Gente de ideología... No... Colonialistas... O populares... Como les quieras llamar... O y anexionistas... Estaban yendo... Y salían encantados... Sí que usualmente... Uno escucha esos... Comentarios bien... Fuertes... Y... Patronizing... De esa gente... Hacia... El... El independentismo... Eso... Yo no voy a ver esa película... De esos terroristas... O... 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 Que para que veas... Manos de tu documental... En este caso... Como que dio... Rompió esa barrera... Yo diría como que... Sí mano... De por lo menos... De llevar un cine documental... Que... Universal... En el sentido... Tocando un tema... Que no es un nivel... Que no es como... Que apela a todo el mundo... Anti-imperialista... Sí... Como acaba... Hay una denuncia brutal... Ves el águila... Hay un discurso... Ahí anti-imperialista... ¿No? Sí... Pero logró... Tocar otras fibras en la gente... Que... Que no les cayó mal... De hecho en Estados Unidos... Que se ha presentado en montones de... Se ha presentado en bastantes festivales... Allá los norteamericanos... Yo siempre les hacía la pregunta de... Ustedes que son norteamericanos... Están viendo un documental... ¿Verdad? Que evidentemente... Ataca al gobierno de ustedes... Sí... Pero... Y todos lo cogían súper bien... Decían... Mira pues... Los tratamos mal... Ahí tú... Ahí estamos... Pues... Yo creía que la... Que lo iban a tomar mal... ¿No? De que era... Están hablando mal de mi gobierno... Están... Ya vienen a criticar a mi gobierno... No sé... Sí... Es que el discurso político... La pelea política en Estados Unidos... Según yo he visto... Porque yo sigo también... Mucho la política americana... Eh... Usualmente... No tiene nada que ver con Puerto Rico... Siempre... Siempre se están peleando por... El foreign policy de Irak... O Siria... Nunca es... Ah... Puerto Rico... Claro... No... Pero que yo creía que... Por eso mismo también... Por ese orgullo nacional... ¿No? De norteamericanos... Ese patriótipo... Estados Unidos es un país internacionalista... Súper mega... Ultra nacionalista... Tocándoles a llaga... ¿No? De... Estoy diciéndoles imperio... Sí... Que me odien que les digan imperio... Sí... Pero la reacción fue buena... Bueno... La gente decía... Pues los tratamos mal... Pues ahí está... Esa gente se cansó de que los trataran mal... Y se fueron a las armas contra nosotros... Sí... Pero era una... La reacción me sorprendió... Como yo esperaba que iban... Ah... Ya viene otro a criticar Estados Unidos... Otro más de estos documentos... Que vienen a criticarnos... Y no... Esa no fue la reacción... Y también me sorprendió... Oye... Yo estaba viendo... Yo a veces me pongo a binge watch... Cosas de política vieja... Hay un canal en YouTube... Que tiene un montón de archivos... Eh... Audiovisuales... De Luis Muñoz Marín... De Luis Aferré... Eh... Yo estaba viendo unas cosas de Luis Muñoz Marín... Él explicando a Elela... Así yo lo oí... Y él explicando... Manos a la obra... Y yo a la misma vez... Como el día después... Vi tu documental de nuevo... En... En... En la UPR... Y yo dije como... Coño... Poniéndome en los pies de Muñoz Marín... Me imagino... Lo que estaba pasando por su cabeza era... Yo quiero traer... Todas estas compañías americanas... Pero están estos terroristas aquí... Tratando de... De pedir la independencia... O... O están como que jodiendo... Por decirlo así... Yo tengo que como que... Parar eso... Porque obviamente estoy tratando de traer... Todas estas compañías americanas... Y... Si llegan esas compañías para acá... Y ven que hay como... Algo similar a... Que se yo... A... A una revolución a lo Cuba... O algo así... Tú sabes que... Sí, sí... Él era el instrumento... ¿No? Luis Muñoz Marín fue el instrumento... De Estados Unidos... De... Que fue... Me imagino que fue por eso... Estaban tratando de traer... Todas estas compañías americanas... Con manos a la obra... Los 40 y los 50... Estaban como reestructurando... La colonia... Sí... Había que seguirle sacando el jugo a la colonia... Y ya el azúcar... ¿Verdad? Los años 30... 20... Era el mundo del azúcar en Puerto Rico... Sí... Era un inmenso cañaveral... Y eso no se abandonó... Porque los cañaverales siguieron... ¿Cómo hasta los 90? Sí, siguieron... Pero ya se estaba tratando de reestructurar la colonia... Tratando... ¿Verdad? Con los incentivos... Con... Tratar con incentivos... ¿Verdad? Darle el país a las grandes empresas... Y el papel de Muñoz ahí fue crucial... En reestructurar la colonia... Pero obviamente siguiendo instrucciones también... Sí... Y... So guay como una pelea... Entre dos... Y cuando tú quieres traer inversión... Tú tienes que... Mantener el mercado... ¿No? Para... Tranquilito... Estable... Sí... Y eso... ¿Cómo se logra eso? Con represión... Y la represión... Finalmente fue lo que llevó al levantamiento armado... Porque... Eso es lo que estoy planteando en el documental... Esta gente se levantó... Porque lo iban a meter presos a todos... Con la ley de la Mordaza... A todos lo iban a meter presos... Sí... Y ellos dijeron... Antes de que nos vayamos presos... Vamos a tirar tiros... Porque yo prefiero... Reaccionar ahora antes de... De que cae el preso y no hacer nada... Sí... Bueno... El FBI... Siempre... Siempre se logra filtrar... O... ¿Verdad? Y logran como que... Según... Siempre hemos leído en la historia... Por ejemplo... El grito a la AFE más o menos... Igual tuvieron que adelantarlo... Eh... 1950 se tuvo que adelantar también... Porque estaban compromis... Y había gente infiltrada... En... En... En el partido... Si es que una... O sea... Como una campaña bien fuerte... Fuerte de que... Traté de infiltrarse... Eso es viejísima, ¿no? De... Y sobre todo... Pues... Como yo creo que fue José Martí... El que dijo que... Los Estados Unidos cuando... Cuando van... Afilan el dólar... Sí... Con esta mefata fuera de que... La gente se vende... Mucha gente se vende... Y afilan el dólar... Para comprar gente... Y infiltrarse... Sí... Oye... Y más adelante... Hasta en los 70... Yo estaba escuchando una entrevista... No sé si ha escuchado el podcast... Radio Independencia... Sí, sí, sí... Ellos invitan siempre... Mucha gente de... Creo que invitaron al hijo de Juan Maribras... Y él hablaba que... Que su papá le contaba... ¿Verdad? Juan Maribras... Que... Eh... Se infiltraron también en las reuniones de ellos... Exacto... Sí, sí... Que para ese tiempo ya Juan... Ya... ¿Verdad? Cuando estábamos Juan Maribras... Juan Maribras no estaba atado al... Lado más... Extremista de... De... De la Independencia, ¿no? Que era como algo un poquito más... Yo... Yo no... No conozco muy bien... Sé del movimiento pro Independencia... Pasó el Partido Socialista... ¿Verdad? La historia del movimiento... De lo que se llamó la nueva lucha por la independencia... Y... No conozco muy bien... Que... Como lo que tú dices... Sí, sí... En qué momento... Cuál era la posición de Juan Maribras... Que era uno de los líderes... Pero... Sí... Evidentemente las carpetas prueban eso... Sí... Exacto... Que... Que... A lo que voy es que contigo eso... Que estos movimientos independentistas... Quizás... Que no eran ya tan radicales... Como que eran los seguían jodiendo... Es como que... Pero... ¿Verdad? Esto es algo como que más tradicional... Esto es un partido... No tienes por qué meterte a... O sea... A tratar de... ¿Verdad? De... Joder... Y no... El que cuestiona el sistema... ¿Verdad? Pues siempre va... Si tú cuestionas el sistema... O sea donde sea... Pues va a haber... Repercusiones... Sí... Puerto Rico cuestionar el sistema... Puede ser... ¿Verdad? De tendencia independentista... Republicano... En el sentido republicano de la palabra... De crear una república... Sí... Y eso es... Es un sistema colonial... Puede ser... Siempre eso va a ser peligroso... Oye... Y no te dan ganas de... Porque yo vi tu documental también... Lo primero que me hice fue como que... Guau... Esto sería súper bueno... Pues una película... Bueno... No... Tú... Te verías como que algún momento... Tocando estos temas de documentales en ficción... Me gustaría... Me gustaría trabajar la ficción... Pero ahora mismo no me siento preparado... Sí... Para trabajar ficción... Creo que no hay nada... No he escuchado... He visto como cortometrajes de varias propuestas... Ok... No me acuerdo el nombre... Que es bien famoso... El actor de aquí local... Braulio... Braulio... Haciendo de... De Filiberto... ¿Braulio Castillo? Braulio Castillo... Es el que... Que sale en otra... Wadden Castaniel... Yo creo... Ah... Pero que le hicieron esa película... De él haciendo... O la van a hacer... Es como un demo... Un proof of concept... No lo he visto... No lo he visto... Pero es más para Filiberto... Hacer una ficción de Filiberto... Exacto... Esta es... Hay otro... Otro proof of concept... Más de otro director... Que lo conocí random en la respuesta... Casualmente... Es una película de ficción de... De Cerro Maravilla... Ok... Y me enseñó... Y está cabrón... Nice... Una ficción de Cerro Maravilla... Porque yo sé que hay unos muchachos... Los que hicieron skate... Skate... Sí... Están haciendo un documental de Cerro Maravilla... Sí... Viqueira creo que se llama el apellido de él... Skate... Skate... El documental... El escome de skate... Pero... Por eso... El equipo de trabajo de skate... Ellos son Roja Chiringa... Yo creo... El colectivo de ellos de... Pues... Yo creo que están con Roja Chiringa... Sí... Pero están haciendo un documental de Cerro Maravilla... Skate... Mano... Buscando el libro 787... Como que... ¡Ah Dios! Los skates... Y... La patineta... Aquí en Deluano... El movimiento de skaters... Sí... Tú lo viste... Está bueno... Yo lo vi hace tiempo... Y... Pero hace tiempo... Sí... Por eso salió 2012... Ese documental... Hace tiempo... Y no... No recuerdo cuál fue mi reacción... En ese momento... En verdad... Lo vi en la respuesta... Me acuerdo... Porque un pana mío... Habla ahí en la... En skate... Ok... Y creo que después... Exacto... Ese día... Yo creo que después daban... Otro documental que es clásico... En la... ¿Verdad? En los... En el cine documental... Cuando se escriba la historia... Que tiene que hacerse ya... En el cine documental... Porque... Yo soy uno que vive perdido... Que no sé lo que se hizo... En los 80... En los 70... Yo igual... Bueno... Yo igual... A menos que te... Porque no esté escrito... Y lo que la gente sabe... Es de historia oral... ¿No? De que... De gente que te dice... Mira en los 70 hubo estos documentales... Hay gente más informada... Sí... Pero tiene que haber más... Algún archivo o algo... Que no pueda leer... Sobre estas cosas... Ese día... En la respuesta... Yo vi uno que es un... Se ha vuelto un clásico ya... Del cine documental puertorriqueño... Que era algo de... Cocó los versus rockers... Algo así... Eh... Eso suena cool... Sí... Y... Sí por eso hay una... Hay un... Hay mucho cine documental... Lo que pasa es que... Cómo verlo... Cómo se distribuye también... Cómo distribuirlo... Y... Y... Como lo que te estaba diciendo... ARI Manuel... Que... Que... Hoy día pues está en las redes... Y la gente se entera más... Pero todo lo que se ha hecho en el pasado... Pues cómo verlo... Cómo verlo... Sí... Es un dilema que tenemos nosotros... ¿Verdad? Sí... Yo estuve hablando... No es el cine... Sí... Sí... Yo estuve hablando eso con... ¿Sabes quién es Benji López? No... Eh... Director de Mi Verano con Amanda... Es que yo en verdad... Del mundo del cine no conozco a nadie... Ok... En verdad yo estoy... Nunca viste Mi Verano con Amanda... Es como que la película así... Más del cine puertorriqueño... Con la película de él... Así... Él... Hizo Mi Verano con Amanda... Taíno... Taíno... Nunca viste Taíno... Tampoco... Él es uno de los directores independientes de Puerto Rico... Un poquito más... Prolífico... No quizás el nivel de Arimo Aniel... Que está un poco más... O Trampo... Que están como que más en el spotlight... Yo conozco... Pues Ante Quintergallo... Sí... De lo que ha salido últimamente así... Este... El Chata... El Chata... Sí... Que ese es como que ya... El cine más... Más contemporáneo... Pero esos que está mencionando... No... No los he visto... Sí... Pues yo estaba hablando... Yo... Él... Él sí lo vi en Prolífico... Porque él... Al principio logró... Identificar ese issue... Sobre sus películas... Están bastante... Accesibles... Ok... Y estábamos hablando de eso mismo... Mano... Del... Del problema de distribución... Que hay en Puerto Rico... Que si tú quieres ver una película... Puerto Riqueña... Es como que... Sí... Algo que tocamos específicamente... Mano... Jacobo Morales... Eh... Jacobo Morales tiene... Varias películas... Y yo me imagino... Me entristece un poco... Que como que... No hay esta propuesta... Para tratar de... Como que archivar estas películas bien... Él siendo una de las figuras... De cine puertorriqueño... Más... ¿Verdad? Casi todo el mundo se... Cuando se habla de cine puertorriqueño... El primero que se menciona es Jacobo Morales... Claro... Y lo encuentro como que un poco triste... Mano... Que como que no hay... Accesibilidad a sus películas... Y que probablemente hay... En esos tiempos se grababa mucho... Fílmico... ¿Verdad? Y que los masters de estas películas... Tienen que estar pudriéndose... O sea... Los fílmicos de... De este... Se vayan a perder... Sí... Es un... Es un... Un problemita... Yo... Yo leí un libro del Ateneo... Ajá... Que... Tiene como un catálogo... De películas... De los... Desde los 30... Hasta los 90... Y... Muchas películas... O están perdidas... O están en universidades... De... Ok... Oye lo que yo... Yo tengo que conseguir una cámara... Y como cada vez que yo te hablo a ti... Te ponemos un micrófono... Y tú sales también... Para que te metas al podcast... Sí... Es que... Yo estoy con ganas de... Sí... Sí... Pues vamos... Vamos a plan eso para la próxima... Claro... Eh... Y mira mano... Para ir wrapping up aquí... Que... Me dijiste que estás trabajando... Actualmente... En un documental de... O estás en preproducción... De Alviso... No... ¿Hablaste? Ya estamos rodando y todo... Sí... Yo creo que ya he visto... Lo tenemos ahora mismo en pausa... Porque... Ok... Porque luego de la muerte de Don Ricardo Díaz Díaz... Eh... Decidimos hacer un... Un documental sobre él... Y su familia... Ok... ¿Cortometraje? No, no cortometraje... Uh... Ok... Porque Don Ricardo... Yo tengo horas y horas con él... Ok... Y... Mucho de su vida quedó fuera del documental... Y sobre todo de su familia... Porque todas sus familias fueron... Participaron en la insurrección... Toda su familia fue a la cárcel... Y... Toda su familia... Ok... Exacto... Y... Y entonces... Creemos... Creo que tengo ahí una... Una historia buena... Así que estoy... Estoy metiéndole al guión de esa... De ese... Para luego seguir con el de Alviso... Que... Y empezar a redactar propuestas... Para conseguir dinero... Si no se consigue dinero... Pues de nuevo... Ya yo estoy rodando... Obviamente yo he logrado formar un equipito... De gente que me ayuda un montón... Que somos... Literalmente... Pablo Impeluso... Que es profesor en... En el sistema de energía emendente... En Gurabo... Ok... Y... Orlando Santiago... Que es tu... Que tú lo conociste... Sí, sí... Y mi tía... Poli Marichal... Ese es como que mi equipo de trabajo... Que van a todas conmigo... ¿Verdad? Y... Y me apoyan con mis ideas... Y... Tienen mucha confianza en mí... Y cuando yo les digo algo... Vamos allá... Ellos ponen el equipo... Y... Así que hemos formado un equipito que... Que... Pues gracias a ellos... Pues... Estoy trabajando estos otros proyectos... Cocinándolos... Eso es lo que me encanta... El cine documental... Que lo he dicho ya... Un par de veces aquí en el podcast... Que es como que con un equipo... Con un pequeño equipo... En comparación al cine ficción... Es un poquito más fácil... Sí, sí... En cuestiones de empezar a trabajar... De empezar... Hay documentales... Ajá... Hay documentales que no... ¿Verdad? Sí, claro, claro... Hay mucha temática... Que sí se puede trabajar... Y... Como dice Herzog... Y lo dicen montones de cineastas... Si tú tienes que... Si tú... Si es un documental... Tú puedes montar tu equipo en un carro... Y... A lo mejor... Y con tres personas ya... Y lo que pasa... A veces es una persona... Hay documentalistas que hacen todo ello... Sí... Este... Editan... Tiran... Ponen la cámara... Obviamente... Tiene que ver también... Qué formato de cine documental quieres hacer... Si está el King Heads... ¿Verdad? Cabezas... Como dicen... Cabezas parlantes en español... Pues... Ese es un tipo de documental... Una forma de cine hacerse un documental... Un poco más sencilla... Que a lo mejor tú mismo puedes hacer todo... Sí... A lo mejor en 1950... Yo lo podía hacer todo... Pero... Pues yo ponía una cámara... ¿Verdad? Vemos al señor hablando... Después monto... Pero... Pero... Sí... Con tres personas... Yo te puedo hacer cine documental... O... Y otros formatos que también a lo mejor lo puedes hacer solo... Como el que te dije de... De documentales... Que todo es fotografía... Sí... Hay un movimiento ahora de... Pues yo sigo... Yo sigo mucho podcast de cine... Por eso fue que yo me... Como que me motivé a hacer un podcast... Yo también... A cubrir estas cosas... Hay como que un movimiento en los cineastas independientes... Estadounidenses... De esto de micro... Budget filmmaking... Ajá... De que vamos a hacer... Que eso lo llevan haciendo aquí en Puerto Rico hace tiempo... Pero... De que vamos a hacer una película con 5 mil pesos... Olvídate... Cine guerrilla... Como le llaman... Cine guerrilla... Y vamos a tratar de vender la película en Vimeo... Y... Y hay gente que la pegó así... Sí... Sí... Se yo Kevin Smith... Ah Kevin Smith... Ah Kevin Smith es el papá de... De... De los pollitos... Creo que él la hizo con sus panas... Cerró un negocio donde él trabajaba... Si no me equivoco... ¿Verdad? Tal vez me equivoco... Pero yo creo que él trabajaba... No sé si... Era un local... Sí... Él lo anexerró y... Y... Sí... Pero él es un... Él es un... Él es un caso como que... Pero lo hizo... Él... No, oye... Ustedes han escuchado los comentarios de esa película... Sí, sí, sí... Él lo hizo mientras estaba haciendo morras... Y en una... Él dice... Que hay una escena... Donde... El... ¿Cómo se dice? El pietaje... Se empezó a quemar... Por alguna razón... Y se ve en la película... Pero se ve bien... Bien poquito... Como que se ve como... Como un rayo blanco... Sí... Lo cortó bien rápido... Y él dijo... Tú sabes... Tuvimos que cortar... Y toda la cosa... Pero... Tú sabes... Clerks... La mayor... Sí... Y como dato curioso... A lo que iba... Que... Es una manera de cómo... No deberías hacer tu película... Que el coño... Él tiene unas tarjetas de crédito... Y él las maxió todas... Porque era... O sea... Más de 80 mil pesos en deuda... Yo creo que él tenía... Pero... Como para ese tiempo... Sí... Como para ese tiempo era más caro editar... Bueno... Ellos cogieron... Está familiarizado con los Videolas... O Steambex... Es que le decían... No, no, no... O sea... Es que antes se editaba en Filmico... Y... Ellos tuvieron que meter la cosa esa... Que es el size de ese piano... Y lo metieron a la tienda... Al Videostore como tal de... Y estaban editando la película ahí... Con ese monstruo de... De... Para quedar lo fácil que es producir... Claro... En comparación a cómo... Ellos estaban produciendo... Sí, ahora lo digital, hermano... Ayuda... Ahora tú puedes hacer hasta con celulares... Sí... Yo he visto documentales... De hecho ya hay festivales... Que creo que... Sí, sí... Para someter a ese festival... Tienes que haber grabado con celulares... Sí... Ya no hay excusa para no hacer cine... ¿Tienes un iPhone? You can do... Obviamente... Pero tienes que estar más pendiente... Tienes que saber lo que estás haciendo... Para que se vea filmico... En verdad no hay muchas excusas... Sí, sí... Que si te quieres meter mano... Todo el mundo tiene sus problemas personales... Hijos... No sé... Pero... Yo creo que se puede... Sí, sí... Y es lo que dice Herzog... Y dicen otra gente... Y nada... Y también... Solidaridad con Corillos... ¿No? Como en mi caso... Que me está ayudando Pablo... Orlando y mi tía... Y... Tienes una buena idea... Tienes... Tú crees que tienes una idea... Una historia que contar... Y crees que tienes algo que decir... Pues... Tienes que decirlo... Sí, sí... Pues mira mano... ¿Dónde te pueden conseguir... Con tu nuevo proyecto... Del... 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 Delviso... Por el momento... ¿No tienes redes sociales todavía? Del proyecto... Bueno... Yo... Lo de Don Ricardo y el de Alviso... Lo estamos... Lo estoy subiendo... En la misma página de 1950... Ok... En 1950 el documental en Facebook... Sí... Y ahí... Todavía no he creado una página así... Del documental de Don Ricardo... De Don Ricardo y el de Don Ricardo... Sí... He subido cositas... Ahí... En esa misma página... Ok... Ya ahí me sigue bastante gente... Pues... Para que me tengan informado... Y súper importante... Que no se me pase... Hermano... ¿Cuándo viene el DVD? Ah... En diciembre... Al fin... En diciembre... Y qué te falta actualmente... Se lo va a quedar el diciembre... Lo estás quemado... O sea... Lo estás produciendo... Las copias físicas... En qué estado... Sí, lo vamos a mandar a hacer... Estos días... Ok... Para tenerlo en Navidad... ¿Verdad? Pues... En Navidad... Es la época de regalar... Sí... ¿Dónde... ¿Dónde tienes planes de distribuirlo? Pues... Lo mismo que están haciendo los otros muchachos... Libro 787 te lo recomiendan... Libro 887... Exacto... Hablar con ellos... La librería... Libro AC... Abracadabra... Exacto... Las mismas estrategias que están utilizando... Sí... Recurrir tarde o temprano a un streaming... ¿No? Ven Vimeo que pagues y lo vea... Las estrategias que yo creo que están utilizando casi todo el mundo... Sí... Es bueno que esté la oportunidad de estar... De streamear las películas y ponerlas a rentar... Pero... Según lo que veo... Aquí en Puerto Rico están consumiendo mucho el cine local en DVD... Sí... A lo mejor como collector writer... Sí... A la gente le gusta... Hay una tradición de que la gente pide... Le gusta tener el... Sí... Porque Estados Unidos es al revés... Según... Como te dije... Como yo sigo allá a varios cineastas... Te hablan de como que... Ah no... Que no lo metas en... Meterlo en DVD quizás es una pérdida de tiempo... Y te venden... ¿Verdad? Que mejorarlo... Streaming... Pero la cosa es que el streaming... ¿Verdad? No es que tenga números... Pero según lo que yo veo... Como la gente está consumiendo cine... Es el DVD... Los compra... Aquí en Puerto Rico... Y sobre todo muchos maestros que lo quieren... Sí... Me imagino... Porque... Lo utilizan luego como un recurso... Para sus clases... Oye... Eso es un buen mercado que puede decirte también... Con el documentario... Montones de maestros me han escrito... Montones... ¿De cuándo sale DVD que lo quiero presentar en las clases? Lo quiero utilizar como... Para mi curso de historia de Puerto Rico... Etcétera... ¿No hay una manera formal de tú... Como que ir al departamento de educación... Como que mira... No sé... Yo creo que... Hace poco... Yo creo que se iba a pasar... Estuvo... Yo no sé si fue Juan Dalmá... O alguien que querían poner el de Antillano... Antillano... No sé si lo lograron... Pero yo sé que se estaba debatiendo... Para utilizar el Antillano como... Como un recurso en las escuelas... No sé en qué quedó eso... No sé si fue Domingo Mar... ¿Domingo Mar qué se llama? Denis Marque... Denis Marque... Exacto... Pues no sé si... Yo sé que se estuvo discutiendo eso... No sé dónde se quedó... Ese debate... Pero sí... Yo creo que... Sería también como contradictorio... Que el departamento de educación... Que es el instrumento de... De la colonia... De mantener la mente esclavizada... Promueva este tipo de cine documental... Sería un... Sería realísimo... Lo veo difícil pero... Porque vas a verla... Vas a encontrar esos intereses... Sí... Ahí cogería su propia vida... Ahí vas a tener una audiencia eterna... Si ellos lo ponen... Te imagino como que... Sería un... Poner a pensar a la gente... De unos temas... Que ellos no quieren que se hable de eso... Exacto... Sí... Así que sería... Lo veo medio difícil en verdad... Bueno, bueno... Pues esperemos... ¿Verdad? Que sea... Yo voy a estar esperando... Que salga el DVD... Tan pronto salga... ¿Verdad? Voy a... Hopefully le doy show en la página... Para que la gente sepa... Eh... Y nada... ¿Alguna otra cosa que quieras compartir? Este... Nada... Agradecerte a ti en verdad... Porque me pompea que... Que se abran nuevos espacios... ¿No? De discusión de cine... Sí... Cada cual en su trinchera... Esta es tu trinchera de lucha... ¿Verdad? El trabajo tiene que ser como dormiguita... Cada cual en su trinchera... Y que la dinámica es cool... Porque vi la... La entrevista a Freddy... A la... ¿Te corrigió? ¿Es Ari o Ari? Me ha corrigido como dos veces... Porque otra vez le había entrevistado... ¡Arri! ¿No lo estoy diciendo mal? Sí... ¡Arri! Porque es como... Es como acento... Sí... Yo ahora me le digo Ari... Pero es Ari... ¡Arri! 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 Si estás viendo esto... Perdón... ¡Disculpa! Así que es Ari... Pues la película de... Digo... La entrevista a Ari... Se quedó súper cool... Así que te felicito... Sí, sí... Ahora vienen más entrevistas de documentaristas... O sea que vienen por ahí bastante... Y después eventualmente lo vamos a expandir a... A ficción... A... A YouTube... Porque quiero también hacer... Como medio video S... Video S... Explorando... Varias temáticas... Como que muchas cosas que yo no puedo explorar aquí... Los exploro más adelante en... Un video que voy a hablar del cine documental... Por eso estoy trayendo muchos documentaristas... Para tener... O sea... Información que levanta el... Súper, súper... O sea que vienen un par de cosas para la plataforma... Pero nada, Davila... Gracias... Y... Amigos, ¿sabes que nos pueden seguir en YouTube... Como Cine Autónomo? A la igual que se los quieren escuchar en audio... Estamos en Apple Podcasts y Spotify... Hasta la próxima...